y continuamos adelante hoy aquí con toda la familia hay papel cejano ponselo acá seguimos adelante vaya este es tu grupo aquí estamos y caballeros vamos a bailar lo rico lo rico y lo sabroso de la cumbia este es tu grupo el número que nos dice yo vi yo vi lloré, lloré por tu querer y te burlaste de mi querer lloré, lloré, lloré 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 lloré, lloré, lloré lloré, lloré, lloré lloré, lloré, lloré lloré, lloré lloré, lloré, lloré lloré, lloré, lloré ¡Ajá! Es noche de salud para el coche ¡Acerra! ¡Gonsa! ¡Ajá! Es noche de salud para el coche ¡Es el consa! ¡Y este es para ti! ¡Migua carita! ¡Venga ese tambor! Buenito perrata Y se venimos Desde muy lejos Por una sola razón Apoyaron el sonido Bison De puro corazón De parte de tus ahijados Angelitos malos Parece choque Ese killer Ese traviesa Ese guerra Ese griplo Ese tatas Ese chifo Y todos que faltaran Por tu querer Para no me sonarraza Sonido Bison Perrosote Bison Y yo tonto te creía Ahora estás arrepentida Vete con tu hipocresía Me paga su cabello Y yo tonto te creía Se llama Yuri Yuri Los choclos De la cumbia Ajá 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 Y este es para mí Sonido Bison 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 Para el choclo Para Sandy Gómez Para de Sandy Gómez Para donde me sona de casa Sonido Bison Perra el choclo Perra el choclo Hasta México Me buscabas un capricho Esta noche para la publicidad de Cés Sombra negra Sonido Bison Perronzute Y yo todo te veía Aún estás arrepentida Vente junto a hipocresía Lloré, lloré Por tu piel Hiciendo las tres de mi ser Lloré, lloré por tu querer Hiciendo las tres de mi ser Anda, anda Venga, venga Rémo con sabor Rémo con sabor Sonido Bison Bison Y esto es para ti Se llama Marí Marí Marú Marú Nos somos La Cumbia 10 Marín 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 Lloré, lloré, por tu querer Y te burlaste de mi querer Lloré, lloré, por tu querer Y te burlaste de mi querer Me buscaba su capricho Y te burlaste de mi querer Y te burlaste de mi querer La familia mexicana Sonido Paesón El nombre que nos dijo Lloré, lloré Para saltar a presejar, ¿no? Alzarlo, acá Ahí toda la familia, acá Aquí no tiene nada por les Sí, señor